El sindicato de traileros realizó este lunes 18 de junio tortuguismo en diferentes partes del país. Ellos acudieron hasta Casa Presidencial para entregar un documento con sus solicitudes al ministro de la Presidencia. El documento consta de 17 puntos, de los cuales les mencionamos algunos de los más importantes. Hoy 18 de junio nos estamos manifestando acá porque hace varios días que le venimos diciendo al gobierno que por favor nos atiendan, no nos han atendido. Tenemos el problema con los viajes de la Ruta 27. Tenemos problemas de sobrepoblación de camiones extranjeros en el país. Creo que ya es bueno, hay que buscar cómo regular esto porque nos está afectando enormemente. Ya no les basta ni siquiera quitarnos la carga para Panamá y Centroamérica, sino que están trabajando de forma local acá. Creo que ya basta, ya basta. Que el gobierno nos ayude. Hay varios puntos aquí como temas en Limón muy importantes, en Puerto Caldera y para los que trabajamos para Centroamérica y Panamá nos está afectando enormemente. Es por eso el malestar del día de hoy que estamos haciendo esta marcha pacífica, llamando la atención del gobierno de Costa Rica. Peajes de la Ruta 27 Solicitar la baja de los mismos Exigir a las empresas navieras, contratantes de los servicios de transporte de carga, los precios justos por transportes Exigir a las navieras dentro del marco de la salud ocupacional, contar con patios para el establecimiento de los cabezales Que para el ingreso a los muelles se le solicite a los transportistas nacionales la documentación fija de su legalidad en términos de requerimientos como transportistas y permisos en caso de ser extranjeros. Planteamos establecer un mecanismo de tratamiento recíproco y no discriminatorio del transporte Por lo tanto, le solicitan al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Aduanas Utilizar la misma medida que se le aplica al transportista costarricense en Centroamérica y Panamá De extender el permiso de esta día en el territorio nacional únicamente por un mes Y que dicho permiso no se confeccione por separado como se ha hecho hasta el día de hoy Plantean también que tanto centroamericanos como panameños para obtener el permiso de conducir en este país Cuenten con los siguientes requisitos Tener como mínimo 5 años de residencia en el país Pasar las pruebas que exige la ley Aprobar prueba teórica y práctica Ya que con la ley actual cualquier extranjero se presenta con una licencia en el país Y aquí simplemente le otorgan la B4 Que del mismo modo que se le obliga a los nacionales a ir a la forma escalonada Primero contar con B1, B2, B3 y así Hasta obtener B4 se aplique con los extranjeros Plantean que toda empresa que contrate los servicios de transportes vía terrestre internacional y nacional Le exijan los siguientes documentos Hoja de delincuencia al día, original y certificada por su país Que haga constar que no tiene problemas con la justicia Que todo vehículo de carga con matrícula extranjera que ingrese al país Cuente con revisión técnica vehicular O que en su defecto se ha eliminado para todo el transporte Ya que los pone en una gran desventaja al transitar a ellos por la libre Eliminar la restricción vehicular en las tardes para los vehículos de carga pesada La necesidad de crear un plan regulador de tarifas para los transportistas de carga Hacer valer los seguros del INSS para las placas extranjeras y los permisos de importación temporal La necesidad de crear un plan regulador de tarifas para los transportistas de carga pesada Pero no tuve проходor los manuscritos También se aunque hay que mostrar un plan que se observa Por la misma salud vota